Hola a todos, me encuentro una vez más en My Cosmetic Surgery y ahora me acompaña Hazel. Hola, bienvenida a la belleza. Cuéntanos, ¿por qué viniste? ¿Por qué te decidiste a venir a My Cosmetic Surgery a realizarte un procedimiento? Tengo una amiga que me refirió que se había operado ya con Jeffrey y entonces quedó bien y decidí venir y darles una oportunidad a ustedes. O sea, por referido. ¿Y qué te hiciste específicamente? Me hice un lipo con fat transfer. Ok, yo quisiera luego que te den la vueltecita para que todo el mundo pueda ver el resultado de tu cirugía. Qué bien, Hazel. Cuéntame un poquito cómo fue con el tema con tu familia. ¿Estaban ellos deseosos de que te hicieran la cirugía? ¿Se quedaron satisfechos? Sí, mi esposo me ha pedido bastante cuando vinimos aquí y gracias a Dios todo el mundo está contento. Yo estoy feliz, me encantó. Eso es sumamente importante, que los esposos se encuentren satisfechos con el resultado de la cirugía. Y hay algunos que no apoyan mucho. ¿Qué le dirían a esos esposos que no apoyan a sus esposas en este tema del procedimiento cósmico? Si no las apoyan, que se busquen otro. Mi esposo me apoyó y más le vale. Un buen consejo. ¿Qué le recomendarían además a aquellas personas que quieren realizarse una cirugía cosmética y todavía no se deciden a venir a My Cosmetic Surgery? No, que venga a My Cosmetic Surgery. De verdad que no tengo ninguna queja. Me fue súper bien. Todo está perfecto. Muchísimas gracias entonces. Y bueno, sé que te estás haciendo el procedimiento de masajes linfáticos, que es el toque mágico luego de cada cirugía cosmética. Claro, eso mejor. Sobre todo en este momento. Muchísimas gracias a Dios. No, gracias a ti. Y nosotros seguimos viendo a algunos pacientes satisfechos en My Cosmetic Surgery. Ah, espérate. Nos falta algo, ¿verdad? El número. 3052649636. Y cántalo para que se te pegue. 3052649636. Muchísimas gracias. No, gracias a ti. 3052649636.